Mi nombre es Omar Pimienta y voy a leer un poquito de mi libro, escribo desde aquí, que está inspirado en algunas anécdotas familiares y geográficas. Aquí estoy. Las tardes golpean la cara de Doña Sara, recostada en el sofá de la sala, creyendo que leía. Las paredes, el tiempo, la ausencia de su propia madre. El ojo parchado de Don Marcos, mirando el mundo, la mitad oscura del día. Pañuelo que cubre el recuerdo de la ausencia de su índice. Lodo borboteando por el lavabo, polvo que reclama los cuartos, las goteras contra el peltre, hasta el ahogo. El alcoholismo de mi abuelo Benito, sus poemas. La ceguera de mi abuelo Bonifacio, su cámara. La ligereza de mi abuela María, su matriz. El martirio de mi abuela Julia, la silla en su espalda, quebrada. Ahí estoy y me veo, entre rey y bufón, en un reino murallado al que se llega de paso. Gracias.